Dile no más a las malas noches, cambia tu colchón. Call a Mattress, tiene colchones a los mejores precios de Jacksonville. 721-5081, Call a Mattress ya. Y es por ti, Venezuela, que canto esta canción. ¡Hey, Venezuela! Y continuando con este tema en tu programa Contigo Venezuela, donde estamos hablando del PNL, de las metas, de la resiliencia. Y María Eugenia nos estaba comentando entonces del método Grow. Explícanos entonces un poco para que la gente sepa cómo aplicarlo y cómo entonces lograrlo. Claro, fíjate, este método, como les dije al principio, sus siglas en inglés, el Go en primer lugar, que significa la meta. Pero aquí entra algo muy interesante en el coaching, porque el coaching es el acompañamiento con preguntas poderosas. Nosotros no hacemos terapia, pero nosotros son sesiones a través de preguntas, donde el mismo cliente o coachee es quien se responde. Y es lo maravilloso, no tienes responsabilidad alguna, sino todo queda de parte del cliente. Y una de las preguntas más acertadas para la programación de una meta es el para qué quieres la meta. Ok, eso es lo primero. Es lo primero. El para qué va acompañado de un valor detrás de esa meta. El valor puede llamarse felicidad, tranquilidad, paz, confort, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú tienes claro el para qué de esa meta, es como lo que te proyecta desde lo que sientes. ¿Ok? Y siempre se sugiere, se recomiende que la persona que está planteándose la meta no espere llegar a la meta para sentir ese valor. Por lo tanto, se le sugiere hacer otras actividades o cosas o acompañamientos con otras personas en compartir que le llenen y le nutran de ese mismo valor para que ya ese valor esté dentro de sí. Entonces, de ello le sigue el reality que tiene que ser una meta real, que exista. Exacto, porque a veces nosotros podemos decir algo... Sí, pues imagínate, ah, bueno, en este momento yo quiero ser la presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica y cómo no tengo ni la residencia. Exactamente, eso tiene que ser real. Es correcto. Medible. También medible, mesurable. El paso siguiente en este método es las options o las opciones, que también hablan de obstáculos. Pero a mí me gusta enfocarlo más en las opciones, porque es lo que te lleva, lo que te da el paso, el obstáculo te detiene. Claro, nos bloquea un poco, ¿no? Sí, quizás puedes verlo como aquella parte del contra, ¿sabes? Entre el pro y el contra, como para estar precavido. Pero hay que enfocarse más en la opción, en el pro, en lo que te da la acción adelante. Entonces, debes plantearte qué opciones. Bueno, quiero bajar de peso, ¿ok? ¿Qué opciones tengo? Puedo ir a una nutricionista. Estos son ejemplos, ¿ok? Claro. Eso va en cada quien. Hacer tal dieta, tomar un té, hacer ejercicio. O sea, son las distintas opciones que tienes. Buscar como las herramientas también, como para nosotros saber, bueno, cómo vamos a alcanzar, cómo lo vamos a alcanzar, qué es lo que tengo a mano. Lo que tengo, exactamente. Más que todo, ¿qué tengo? Porque el cómo es en el will, que ya tú empleas el plan de acción, que significa when, o sea, que se acompaña con palabras en inglés también como when, cuando, where, dónde, en qué momento, cómo lo voy a hacer. Entonces, ese es el plan de acción para poder activar todo lo que está detrás, lo que ya tienes claro, para qué la quieres, la realidad que vives, las opciones que tienes. Entonces, es ponerle fecha y hora en el calendario y lugar. Sí, porque siempre hemos escuchado que cuando vamos a hacer una meta, o que cuando queremos lograr una meta, es bueno también escribirla para que nosotros lo tengamos y colocarlos en un lugar, bueno, es algo que lo he visto, ¿no? Colocarlo en un lugar en donde nosotros día a día lo estemos viendo constantemente y cuando yo voy logrando un paso de esa meta, pues ya irla marcando, seleccionando, como que ya ese paso lo di y voy al siguiente para tenerlo allí. Pero me imagino que eso va también a depender de cada persona. Sí, es muy interesante lo que tocas porque eso también lo trabajamos en el coaching y es los tres niveles de representación de cada persona. Como un mapa. Bueno, es donde tú percibes la información a tu cerebro, la información entra a través de tres canales, que son el visual, el auditivo y el kinestésico, que es olfato, gusto y tacto. Perfecto. Entonces, cuando tú lo escribes, tú estás trabajando a la vez tres canales. Ok. Estás trabajando el tacto, estás trabajando el visual y estás trabajando tu sentir, pues. Claro. Puedes ver exactamente qué es lo que tú estás planificando. Entonces, es la información, es como que amplías ese canal de resección al cerebro, no es uno solo, son varios. Ok. Y ya que tenemos más conocimiento, pues, de lo que son estos términos de PNL, resiliencia y la meta, no se preocupe porque, pues, nosotros también vamos a colocar unas gráficas en donde ustedes pueden visualizar y seguir paso a paso cada uno de los aspectos que nos ha comentado María Eugenia. Vamos a llevarlo entonces a lo que es la vida personal, profesional, porque esto se puede aplicar en todos los ámbitos, ¿no? En el caso, en tu caso nos comentabas, pues, cuando estábamos hablando, pues, que íbamos a realizar esta entrevista de un episodio que pasó en tu vida. Entonces, yo sé que muchas personas, pues, que nos están escuchando se pueden sentir identificados. Claro que sí. Vamos a comentarle un poco a los televidentes para que ellos también puedan saber de qué manera tú pudiste solventar esta situación y precisamente a través de lo que hemos venido comentando. Claro, fíjate, en la parte personal, lo que a mí me ayudó a dar el paso, además de, bueno, la asistencia en sesiones que tuve a través de mi coach en ese momento, fue tomar conciencia de la situación, vivir conscientemente. Eso yo lo llamo mucho en mi Instagram, siempre cito, el vivir, como uno de los hashtags, vivir conscientemente. Cuando nosotros tenemos dos formas de información acumulada o dos formas de reacción en el cerebro, que son el consciente y el inconsciente. Y se compara con un iceberg, que el consciente es el 5% y el inconsciente es ese 95%. A veces, además, Discovery Channel dice que es el 99%. Bueno, lo cierto es que tomar conciencia de que las situaciones que yo vivía en ese momento como relación de pareja, tenían que ver mucho con lo que yo pensaba y cómo actuaba. Porque yo estaba en un papel de víctima y siempre veía el problema afuera. Yo veía que era mi esposo, que eran otras personas, que era... Hasta el día que tomé conciencia de que definitivamente era mi responsabilidad. Y no es fácil. No, no era nada. Cuando chocas con ese inconsciente, tienes que serlo tu aliado. Entonces, tomar conciencia de la situación me llevó a ser parte de la solución. Cuando vives en un papel de víctima, y esto oíganlo bien, se vive en una zona de confort, en un círculo vicioso, que no los deja salir del problema. Pero cuando pasan a ser los protagonistas de su vida y a ser conscientes de la situación, ustedes inmediatamente pasan a ser parte de la solución. Qué bueno que lo estés comentando, porque sé que pasan muchas situaciones y hasta uno se puede poner como ejemplo que uno queda en el problema. A veces uno vive ese problema y se queda en el problema. Y eso lo va envenenando. Y uno no sale de ese problema precisamente porque no es consciente. Es correcto. Y sigue en ese círculo vicioso, como tú nos comentabas. Y eso no nos deja avanzar para nada. Tal vez hasta podemos hablar de la misma envidia, que se puede ver en muchos de los trabajos, el estrés que siente la persona. Entonces, todo esto, tú nos estabas comentando que a través de la programación neurolingüística, uno lo puede aplicar. Claro. Y puede salir de ese problema. Claro que sí. Entonces, nos estabas comentando precisamente, pues, vamos a hablar un poquito más en el próximo segmento. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos más de esta entrevista con María Eugenia. Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy?